enriquece, o que al menos me hace enriquecer la introducción de este mensaje. No sé cuántos conocen a Yokoi Kenji, un hombre que ha sido levantado con un consejo tan sencillo, pero al mismo tiempo poderoso. Pero ayer, en una entrevista, no ayer, yo lo vi ayer, no fue que se dio ayer, en una entrevista con el pastor Dante Gebel, lo estaba entrevistando. Ahora, ¿qué es lo curioso de Yokoi Kenji? Que su mamá es colombiana y su papá es japonés. Y él, parte de su niñez, la fue a vivir a Japón y se fue a topar con una cultura completamente distinta. Los japoneses, que muchos los admiran por su inteligencia, hemos aprendido que no es inteligencia, que es disciplina. Y que muchos dicen, ay, cuánto yo quisiera vivir en Japón. Quiero contarle algunas cosas que para mí no son nuevas, pero me ayuda a refrescar. Y es que en Japón, el alto, escúcheme, el suicidio está llevando más personas a la tumba que el mismo COVID. Y entonces, de una forma particular, y quiero dejar un énfasis para nosotros como padres, porque el alto índice está llegando y alcanzando a jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes se están quitando la vida? Habrá muchas razones. Pero hay una perspectiva que presenta Yokoi y dice, la cultura y las costumbres asiáticas, específicamente Japón, son tan diferentes a las nuestras. Y entonces, él habla de la condición del padre. El padre no tiene contacto físico con su hijo. El padre no abraza a su hijo, mucho menos besarlo. Y decía esta persona, decía en la entrevista, yo sé que mi papá podría entregar su vida por mí, yo lo sé. Pero un abrazo es pedirle demasiado. Así que hay una distancia, porque en la cultura japonesa, esa relación de amor y todos esos romances, es supuestamente con la mamá. Y de ellos, sin darse cuenta, han pasado por alto, escúcheme, uno de los lenguajes, escúcheme, universales del amor, que se llama toque físico. El toque físico. Así que, qué importante es que nosotros podamos entender esto, pero lo que más me impactó es el hecho que él le preguntó, le pregunta el pastor Dante, quiero hacerte una pregunta, ¿cómo te va con tus hijos? ¿Cómo te va con tus hijos? Y dijo, bueno, yo quiero serte sincero. Hablando de la relación, del toque, de los abrazos y todo eso. Y dijo, escuche lo que dijo, no me fluye. No me fluye. Pero yo decido abrazarlos. No me fluye, pero tomo la decisión de acercarme a ellos y puedo ver que cuando yo he hecho esto, en ellos va fluyendo de una forma más natural. Pero lo impactante es eso. A mí no me fluye. Está una cultura, pero también están los genes. Están esas situaciones porque dicen, igualito al tata. ¿Y cómo era el tata? Una piedra. Inexpresivo. Y anda a abrazar a tu mamá. Y muchos posiblemente vivieron esa historia tan machista. Abrace a su mamá. Bese a su mamá. Pero no quiero hablar de la situación familiar. Aunque aquí hay un mensaje suficiente para salir y entender lo que Dios demanda de nosotros como padres. Sobre todo como hombres. Pero me llama la atención el hecho que dice, no me fluye. Tomo tiempo con ellos y los beso y los abrazo. ¿Qué importantes son las decisiones en nuestra vida? ¿Qué importantes son las decisiones en nuestra vida? Vea a la persona que tiene a su derecha, por favor. La otra derecha. ¿Puede preguntarle si predico a Cristo esta semana? Pregúntele. ¿Puede preguntarle si predico a Cristo? No estoy diciendo que respondan. Solo estoy diciendo pregúnten. A los que le preguntan, mejor no digamos nada. Ahora, al otro lado, hacia la izquierda. Pregúntele. ¿Has predicado a Cristo en este mes? ¿Has predicado a Cristo? ¿Y sabe qué me parece que es lo que podríamos responder? Es que no me fluye, pastor. Es que no hay lo que decir, pastor. Es que no me nace. Es que no lo siento. Y contamos las experiencias. Y contamos que un compañero de trabajo sumergido en un problema. Y vieras que terrible. Y vieras aquí. Y vieras allá. Y yo pregunto. Y le hablaste de Cristo. Es que no lo sentí. No vivimos. No vivimos por vista. O sea, no vivimos por sentimientos, amados hermanos. Vivimos por fe. Y eso es muy común. Escucharlo entre nosotros. No me fluye. Y yo digo, ¿de verdad no le fluye? Y la pregunta va más allá. ¿Alguna vez te ha fluido? Porque si nunca te ha fluido de tu interior el hablar de Cristo, el testificar del amor, del poder, de su gracia, de su misericordia y de sus bendiciones. Posiblemente tú ahora mismo necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida de forma urgente. Pero yo vengo a la iglesia de chiquito. Sí, eso está interesante. Pero posiblemente solo tengas el conocimiento. Necesitamos entender cómo Dios trabaja. Necesitamos entender cómo Dios funciona. Hay un divino fluir. De hecho, hay un librito. No estoy basando en eso. Mi mensaje solo lo recuerdo. El divino fluir. Un librito así. De esos que no se encuentran en la librería. Quien lo quiera leer con gusto. O se lo presto. O le mando las capturas. Porque es algo práctico. Ese divino fluir, amados hermanos. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese divino fluir. Escúcheme. Alguien dijo por ahí. El problema. El problema de la iglesia. Hoy en día. Escúcheme. No es que Dios venga. Que el Espíritu venga. El problema es que no lo dejamos salir. El problema es que no mostramos a Cristo. El problema es que no hablamos. Y nuestros hechos están lejos de dar testimonio. De lo que nosotros decimos ser. Cuidado con solamente ser profesantes. Cuidado tan solo con el hecho de ser conocedores. Cuidado. Cuidado. Porque los tiempos están cercanos. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y sería lamentable que habiendo cantado entre nosotros. Que habiendo aún servido. Te encuentres con la sorpresa. Que te quedaste. Ayer estuve un. Me senté y vi un par de cosas curiosas. Y captó mi atención un comentario. Tres grupos de personas que se van a quedar. Digo yo. Si solo hay uno. Los que se quedan. Pero la presentación me gustó. Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando la trompeta suene. No cuando te suene la trompa. No. Cuando la trompeta suene. En un abrir. En un abrir y cerrar de ojos. Amada iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. Escuche. No habrá tiempo para nada más. O vivos. Seremos transformados. Hermenia. En un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Aquellos que murieron en Cristo. Descenderán. Y tomarán. Y serán levantados. Resucitados. Con un cuerpo glorificado. Y subiremos a las nubes. Y nos iremos con Cristo. Sin dudas. Yo no tengo dudas. Eso no significa que Satanás no ha querido plantarlas. Pero todo pensamiento. ¿Sabe qué hago yo? Todo pensamiento lo llevo cautivo. A la obediencia de Cristo. Porque muchas veces fallamos. Y pecamos. Y nos sentimos miserables. Y nos sentimos indignos. Yo no soy hijo. No merezco tu amor. Emociones. Estoy completamente seguro. Por la obra perfecta de Cristo. En la cruz del Calvario. Pero también estoy seguro. Porque tengo marcas en mi vida. De que soy un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo fluye. No solamente para hablar de Cristo. Sino que fluye. Y me lleva a la oración. Y me lleva al arrepentimiento. Y me lleva a la comunión íntima. Y me lleva a la palabra. Me conduce. Y me habla. Y me siento mal cuando he pecado. El reargullir del Espíritu Santo de Dios. Son marcas en mi vida. Están en la casa del Señor. Así que qué importante es que nosotros podamos entender. ¿Quiénes se quedan, pastor? Las personas sin Cristo. El mundo. El mundo que abiertamente la ha rechazado. Aunque Dios amó al mundo. El mundo está siendo excepción de Dios. De hecho, voy a hablar solamente de dos. Porque de eso estoy seguro. Del tercer grupo. Hay que estudiarlo. Número dos. Los religiosos. Religiosos. ¿Qué van a las diferentes iglesias? ¿Cantan los religiosos? Pregunta. Sí, de hecho, les encantan nuestras alabanzas. Ofrendan. Han tenido el sentir y sentir dar. Y entonces, en ese momento, ofrendaron algo. Y hasta de repente se dispusieron para venir a hacer una actividad en la iglesia. Pero en su vida, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Sí, por lo tanto, no hay cambios. No hay frutos. No hay frutos. Y aunque no quiero entrar en detalles ahora. El pastor Jaciel. ¿Cuántos han escuchado al pastor Jaciel? Son 15, 20 minutos rapiditos de... Los tibios. Ahí yo difiero un poco con él. Porque tan solo sé que podrás estar tibio. Pero si eres un verdadero... Si el Espíritu Santo está en ti... ¿Recuerdan lo que siempre les he enseñado? Una semana antes. Un día. Un mes antes. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo está en el surco de los que no se van en el arrebatamiento a los tibios. Yo digo no. Estos se van a levantar. Estos serán levantados por el poder de su amor. Porque Efesios dice que él... Él a sí mismo. Una iglesia pura. Santa. Sin mancha. Pero qué importante. Volvamos a esto. Dios en mi vida. Está en ti. Tienes testimonio de su fluido. No lo puedo perdonar, pastor. Wow. Está la emoción del impasto. Pero uno va y va y dice, Señor, ayúdame a perdonar. Y Señor... Y nos ponemos y ya. Lo perdonamos. Porque el amor de Dios está en nosotros. Así que cuando vemos esto, amados hermanos, qué importante es entender el fluir de Dios en nuestra vida. De hecho, nosotros podemos hacer fluir a Dios en nuestra vida. ¿Sabe cómo? No cuando lloramos. No cuando nos quejamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, eso no mueve la mano del Señor. Lo único que mueve la mano de Dios es mi fe. ¿Sabe cómo puedo hacer fluir el Espíritu de Dios en mi vida? Cuando yo decido, voy a ir. Voy a hablar con mi compañero. Porque... Y dicen que está reventado. Y dicen que se matricone aquí. Y dicen que esa mujer allá. La pregunta es, ¿quién irá? Y dirá que Cristo le ama. ¿Quién va a ir? Críticos sobran. Demasiados críticos. Es que ese hombre, es que esa mujer. Se nos olvida. Que ese hombre y esa mujer éramos nosotros sin Cristo. Necesitamos realmente, amados hermanos, poder tomar la decisión y hacer fluir. Y entonces, en fe, accionamos. Y cuando yo me muevo. Y cuando alguien dice, Señor, yo voy a ir, Señor. No lo siento, pero yo voy a ir. Porque esa mujer está sufriendo. Porque ese joven está sufriendo. Dios va a fluir en amor y en poder. Cuando nosotros tomemos esa acción. Pero si no te fluye, déjame hacer un paréntesis, amados hermanos. Déjalo entrar. Déjalo entrar a tu vida y entonces Él va a fluir. Yo te digo en esta mañana, sin ningún reparo. Cree en el Señor Jesucristo. En esta mañana, cree en Él. Cree que Él murió por tus pecados. Cree que Él puede perdonar tus pecados. Cree completamente en tu corazón. Que Él te tomará como su Hijo. Créelo. Confiésalo con tu boca, dice la palabra en el libro de Romanos. Y entonces, será salvo. Entonces, será salvo. Qué importante es que usted reconozca el fluir de Dios. En su vida, sobre todo cuando el Señor nos mueve. Porque Él quiere usarnos. Pero, amados hermanos, esa es una pequeña introducción. Porque el hecho de ir, el hecho de que fluya, es una acción, es una decisión llamada amor. Es una decisión llamada amor. Cuando yo le digo al Señor en cada mañana, por favor, por favor. Adoradores, discípulos, somos amor. Somos misioneros, somos servidores. Si pudiéramos hacer de eso una sigla para nuestras oraciones a diario. Señor, permíteme hablar de ti, Señor eterno. ¿Sabe qué le recomiendo? Llame la atención en su trabajo. Váyase mañana de verde completo. Pantalón verde, camisa verde. Solo es un tip. Y le van a decir al ingeniero, ingeniero, y váyase de esa tela brillante. ¿Cree usted que hasta la gerencia le va a hablar? Y le va a decir, ingeniero, perdóneme, pero ¿dónde está? Me doy a entender, perdón por la broma. Hagamos algo, Señor, úsame. Úsame, Señor mío. Señor, que yo pueda hablar hoy. Que yo pueda hablar hoy, Señor eterno. ¿Y de qué voy a hablar? Preguntan algunos. Ahí está el problema. ¿Y qué les digo, pastor? Ahí está el problema. El único requisito para predicar a Cristo es haber nacido de nuevo. Y si naciste de nuevo, tendrás historias de cómo Dios te salvó, de cómo Dios te amó, de cómo Dios te perdonó. Yo pregunto algo, pero por favor, con responsabilidad. ¿Hay alguien aquí que ha sido bendecido por Dios? ¿Sí? ¿O no, Rosemary? Esa casa la miro yo cada día más chula. Entonces mi mente vuele y digo yo, ciertamente. Por favor, la voy a comprometer. Quinto miércoles, por favor, para los que no han escuchado. Comparte el testimonio de esa casa. Comparte el testimonio de esa casa. Porque entonces resaltamos el poder, el amor y la gracia y el favor de nuestro Dios en nuestra vida. Hay mil maneras, hay mil formas de poder contar quién es nuestro Dios y cuánto nuestro Dios nos ama. Necesitamos hacerlo, amados hermanos, una decisión llamada amor, Señor, lléname. Qué linda esa frase de ese canto que dice, pon en mí tu corazón. Renuévame, renuévame, renuévame. Habrá tiempo para pensar en nosotros, sí. Pero creo que estamos usando demasiado tiempo para pensar, no. Ay, pastor, es que uno también tiene problemas. Ay, pastor, es que uno también tiene ocupaciones. Sí, yo sé, mi hermano, yo sé. Pero dale a Cristo el primer lugar. Y te garantizo que tus problemas y tus situaciones se van a solventar de una forma fácil. De una forma divina. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en su reino. Porque estamos predicando el evangelio. Y si mi prioridad fuera, Señor, úsame, Señor. Permíteme hablarle a alguien de tu amor en este día. Lléname, Señor. Pon en mí tu corazón. Yo quiero amar. Lo que tú amas. Tenemos una cultura. Y aunque dicen que los latinos somos de muchos besos y abrazos, no todos los latinos somos así. Así sentimentalotes. El pastor no me ama. ¿Por qué? Porque me vio y no me saludó. A la mano. Esos son sentimientos. Yo le amo en Cristo. Y por eso lo regaño. ¿Cuántos dicen a mí? Y por eso quiero verlo urgente. Quiero que crezca. Aunque sea que las orejas le crezcan cuando. Amados hermanos. Creo que conté esta historia una vez. Íbamos a nuestra reunión de San Pedro. Siempre nos detenemos a un fresquito. A una chuchería ahí en la entrada. Y estaba un perrito moribundo. Que apenas se podía mover. ¿Cómo me impacta eso? Yo me bajé y dije, no, ya apareció el cachorro. Mira, tenía ganas de regresar a mi jantarosa. Y me dice, Patricia, ¿y cómo te vas a regresar? Mira, si cuando regresemos ese cachorro está aquí. Yo me lo llevo para la iglesia. Y en ese momento Dios habló a mi corazón. Porque yo no le puedo explicar lo que yo siento cuando miro un animalito de eso. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, exactamente, Pastor Alex. Es lo que yo siento por los hombres y las mujeres y los jóvenes que están perdidos. Ni más ni menos. Yo me quedé frío en ese momento y dije, Señor, tengo que decidir. No me puedo mover por sentimientos. Tengo que decidir. Tengo que decirle al Señor, úsame. Amados hermanos, lo repito, no vivimos por emociones. Y habrá una labor puntual para cada uno de nosotros. En nuestro día de trabajo, en nuestro día de familia, en nuestro día de vecinos. Úsame, Señor. Hágalo de su oración personal. Yo lo digo casi a diario, Señor. Úsame como puente sobre el agua. Úsame así. Úsame como luz en la oscuridad. Úsame como una flecha, Señor. Quedé en el blanco. Úsame, Señor. ¿Cuántos han tenido la experiencia de decirle a un hombre, a una mujer, a un joven, Dios te ama? Y las personas comienzan a llorar. De una forma descontrolable. Eso es todo lo que muchas veces necesitamos hacer. Hablar de parte del Señor. Hablar de parte de nuestro Dios. Así que es una decisión llamada amor. Y entonces, escúcheme, hay un fluir de misericordia que vendrá desde nuestro interior. Necesitamos dejar salir a Dios de nuestra vida, hermanos. Olvidémonos de tantas ocupaciones personales. Para todo hay tiempo. Tomemos tiempo para ser misioneros. Tomemos tiempo, no dos veces al año, en los meses de misiones. Perdón para decoración. ¿Y usted qué ha hecho por el Evangelio? Pusimos las cortinas, por favor. Por favor. Tenemos que ir a las personas. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? El fluir de la misericordia. Seremos movidos a misericordia. ¿Sabe qué es lo más impactante en la historia del buen samaritano? ¿Conoce la historia? Y yo pregunto a este grupo. Vamos, a cada grupo le voy a pedir una opinión. Díganme qué es lo más impactante para ustedes de esa historia. Y cualquiera que levante la mano, ya liberó a su grupo. Y su grupo lo va a premiar. No sé cómo. ¿Qué es lo más impactante en la historia del buen samaritano? Este es el grupo uno. Vamos a ver. Irmenia. Vamos, barra. Irmenia, Irmenia. ¿Qué es lo más impactante para su grupo? ¿Ok? Amén. ¿Sanó sus heridas? ¿Lo montó en su caballo? ¿Él se fue a pie? ¿Sí? Pastor, pero se me va a ensuciar el carro, pastor. Ahí está el problema. Necesitamos misericordia. Sí, pastor, pero es que el carro estaba recién lavado. Ahí está el problema. Que pensamos solamente en nosotros. Ahí está el problema. A pie, lo montó, lo puso. Y conoce la historia. Lo puso todo lo que él necesite. Póngalo a mi cuenta. Quedaba corto. Si solo lo iba a dejar tirado. Ahí, ahí, cómo iba a comer y quién iba a pagar. Marlene es una mujer muy usada por Dios en estas cosas. Y casi normalmente cada mes, pastor, tal cosa, pastor, tal cosa. Le digo, Marlene, ¿y qué vamos a hacer? Démosle, pues. Apoyemos. Si un alquiler va a solventar la carga de una mujer sola, paguemosle el alquiler, pues. ¿Amén o no amén? Diga amén, mi hermano. ¿Qué es lo impactante? Vamos, ya, salvados por la hermana Toita. Le quitó, le arrebató la bendición, Guillermo. Los escucho. El problema era. Y me voy a quedar ahí. Si le pagó, si lo sanó, si le dio su caballo, si regresó por él. Pero lo impactante de esa historia, escúcheme. Es que eran enemigos. Eran enemigos. Porque samaritanos y judíos no tenían relación. No había. ¿Cuál era el problema, pastor? Usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. El problema es que los samaritanos se habían mezclado con los gentiles. Y los judíos decían, ush, esos samaritanos. El mismo problema de Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínimo porque dieron, esos no son dignos. Esos son impíos. Esos son. Ese es muchas veces nuestro problema. Ese hombre es un borracho, dice el pastor Alex. Y usted, compañero, ¿qué era sin Cristo? Dígame. Esa mujer es cualquiera. ¿Y nosotros de dónde venimos? Es que esa mujer, es que esa cipota, es que ese chavo. Y nosotros, de verdad, ¿quiénes? Si pudiéramos traer aquí todas las cosas vergonzosas que hicimos sin Cristo. Se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Y se nos olvida. Escúcheme porque, perdón el paréntesis, pero va de acuerdo al tema. ¿Cuál fue el gran problema de Israel en Egipto? ¿Cuál fue el gran problema? Antes que se levantara, antes que muriera el faraón amigo. O después que muriera el faraón amigo. ¿Cuál fue el problema? ¿Estaban tan lindos? Dice la Biblia que fueron fructificados en Egipto. Estaban tan bien que no querían moverse. ¿Cómo estás? Esta es una pregunta curiosa. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Y dependiendo la confianza, a algunos les digo, no me digas eso. No seas mentiroso. No seas grosero. ¿Cómo me decís que estás bien? Si yo no te miro, pero estoy bien. ¿Le llaman bien a que todo está bien? Estamos bien, pastor. Cambiamos la lavadora. Estamos bien, pastor. Acabamos de comprar un televisor de 150 mil pulgadas. A eso le llamamos nosotros. Qué mal estamos. ¿Puede comprarse el televisor? Dele, dele. De verdad, no hay problema. Pero, por favor, no confundamos las cosas. Estamos tan bien, estamos tan cómodos. ¿Cómo estaba Israel? Perdón, ¿conoces el contexto? ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Bien, fructificados. Hasta que dijeron, hum, si estos chavos siguen así. Se muere el faraóncito, el alero. Se murió. Viene el faraón que le apretó las tuercas. ¿Cuál era el plan de todo eso? Que salieran. ¿Cuál fue el plan de la persecución de la iglesia primitiva? Que salieran. Que salieran a dónde, pastor. A predicar el evangelio. Para que fueran testigos. Porque solo estaban ahí entre ellos. Siendo testigos solamente en Jerusalén. Y el mandato era. Vamos, falta Samaria. ¿Cuántos pobladores, ingeniero? ¿O quién tiene datos aquí? ¿Cuántos estamos en Santa Rosa? ¿Cuál es el dato? Creo que usted me dijo un dato que me sorprendió. ¿Cuántos? Ah, ochenta. Si usted no lo sabía, a esta iglesia contando niños. Contando niños. Tenemos un promedio de cuatrocientas personas que asisten. Ahí hay que rebajar los niños. Hay que rebajar los que no son miembros. Pero ahora, por favor, cuatrocientos. Rápido. Entre ochenta mil. Vamos. Rápido. Hágalo. Necesito que alguien lo haga. Cuatrocientas personas entre ochenta mil. Ok. ¿Cuántos entienden esto? Cero punto. Cero. Cero. ¿Cuántos ceros? Dos. Cinco. Ni la mitad. Ni un uno por ciento. Pero estamos bien, pastor. ¿A qué se refiere con que estamos bien? ¿A qué nos referimos con estar bien? El hermano Vidal canta ese canto tan maravilloso. Si me amaran como aman sus caminos. Yo no tengo problema con que los jóvenes jueguen lo que juegan. No tengo problema. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la pregunta que hago, don David? ¿Saben qué le pregunto yo a David? Jugaron. Sí, jugamos. Sí, que yo, que yo, que yo, que yo, que. Y que Carlos me empujó y que nos mataron. Y me, ok. La pregunta que yo hago es, ¿oraron? Ese pastor se mete de arroyo. Yo digo, hombre, ¿oraron? Estuvimos allá afuera juntos, tres, cuatro, cinco horas. La pregunta es, ¿oramos? Porque donde dos o tres están en su nombre, el Señor ha prometido estar ahí. Ciertamente, eso no es religiosidad, no es locura. Oremos, hombre. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios mío. Úsanos. Habrá un fluir de misericordia en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a mover, sin lugar a dudas. Lo impactante es que aquel hombre se detuvo con un enemigo. Y esas son las marcas de un creyente verdadero. ¿Sabe que un creyente verdadero no es enemigo de nadie? No digo que no tenga enemigos. La gente se levanta contra nosotros y habla cosas feas de nosotros. Pero nosotros, Cristo le da un beso a Judas, un beso hipócrita, un beso hipócrita. Yo le hubiera mordido la oreja. Traidor. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Y todo con el corazón le dice, amigo. ¿Era amigo el Señor Jesús de Judas? ¿Era amigo? ¿Era amigo? ¿Era amigo? ¿Era amigo el Señor? Deje que el Señor se ocupe de sus adversarios. Deje que el Señor pelee por usted la batalla. Amén. ¿Y yo qué hago, pastor? Así ve. ¿Qué hago, pastor? Amén. No, hombre, pastor. Sí se puede. Los que se levantan contra nosotros podemos amarlos. Sí se puede. Sí se puede. Y ahí hay bendición. Y no solamente bendición. Ahí hay una marca. Que somos hijos del Señor. No podemos tener adversarios. Nos podemos molestar. Nos podemos, pero jamás enemistad. Lo impactante es que este hombre es que siendo enemigo se detuvo. ¿Quién pasó primero? ¿Quién pasó primero? Dígalo, por favor. Ustedes ya están salvados. Ustedes también. ¿Quién pasó primero? Busquen en la Biblia. ¿Quién pasó primero? Grupo 354. ¿Quién pasó primero? Grupo 203. ¿Quién pasó primero? ¿Pasó aún? No, espérenme. Ustedes ya respondieron ustedes. Sí, ustedes ya están salvados. Compañeros. ¿Quién pasó primero? Un sacerdote. ¿Y quién pasó despuesito? Un levita, el que servía en el templo. ¿Pero de qué está hablando el Señor? ¿Quién pasó por ahí? ¿Pasó la religión por ahí? De eso estamos hablando. ¿Pasó la religión? Lo religió. Escuchamos las noticias. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impactante! Eso es todo. ¿No vemos si podemos hacer algo? El hermano Arturo está mal. ¡Dios mío! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mínimo. Oración. Servirán 10 lempiras. Sí sirven, hermano. Sí sirven. Déselos al diácono. Déselos con el corazón. Ahora, si usted tiene 10 y se quedó con 8294. ¡Ay, Dios mío! Es que me puede hacer falta a mí, Pastor. ¿Para qué? ¿Para estar bien? ¿Más bien? Que cada oportunidad que tengamos de dar, quedemos sin reparo. Porque sin lugar a dudas, Dios bendice al dador alegre. Así que hay un divino fluir de misericordia. Hay un fluir de compasión. Donde vemos a las personas con ojos, con ojos del Señor. Lo que voy a contar no es nada compasivo. Pero déjeme expresarle muchas veces como yo me siento. Ayer llegó uno de nuestros jóvenes a cubrir la función de cámaras a nuestra casa. Y pues yo he estado en la tarde, he estado orando, he estado escribiendo, y me puse a pensar. Lo más seguro que este joven va a tener hambre al final. ¿Sí? Porque los jóvenes, ¿cómo pasan? Con hambre. Desde que llegó, ¿quieres tomar algo? No, Pastor. ¿Quieres tomar algo? No, Pastor. ¿Pero sabe qué? Que yo dije, no, pues que la atienda a pati. Pero inmediatamente, después de que terminaron de predicar, me salió. Yo no quería que saliera, pero salió. ¿Quieres tomar algo? Sí, Pastor. ¿Quieres comer algo? Sí, Pastor. Entonces, ¿les serví té? Y ahí viene la parte más emocionante de todas. Algunos dicen que me pusieron a cocinar ayer. Oiganme, ayer fue una, perdón el paréntesis, fue un día espectacular. Porque me quedé con el bocadito, así como la película aquella de, 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 donde cocina el ratón. ¿Cómo se llama la película? ¿Ah? Ratatouille. Cuando llegó el, 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 el crítico y comió el, ¿qué? ¿El plato? Hay un plato famoso. ¿Ah? No importa. Le sirvieron un plato famoso. Y de que se metieron a escuchar, se le fue a la infancia. Cuando su mamá, sí, viene, sí viene la película, va. Lean la Biblia también. Lean, ayer me volé a mi infancia. Porque en mi casa nunca habíamos hecho, no sabíamos que le llamaban niños envueltos. Carnita, arrocito, se vuelven en repollo. Dios mío. Y cuando llego allá, miro el último niño envuelto y dije, Dios mío, no se lo voy a dar. Pero se lo di. Le dice, ¿te gusta la carne? Sí, pastor. Y el repollo, no, pastor. Bueno, hagamos un trato. Te voy a servir un platillo. Y si no te gusta, viejo, con, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Ok. Y se lo voló. En medio segundo. Porque estaba rico. Lo que quiero resaltar es que, es que Dios fluye. No me lo impuse por obligación. No es que tengo que porque vino a grabar. No, yo lo pude haber despachado así. ¿Acaso no es lindo cuando fluye el Señor? O no. O no es lindo cuando el Señor fluye. ¿Sabe por qué mi pastor marcó mi corazón? En muchas cosas. Porque él jugó un papel como padre para mí, aun cuando no era pastor. Estábamos en la tercera avenida. Para los que conocen San Pedro de aquel tiempo, ahí estaba Yude Canahuati, tercera avenida, siete calles, Yude Canahuati. Yo estoy a punto de entrar a clase. Nos encontramos en esa esquina. El pastor y otro. No, no era pastor todavía. Un grupo más. Y nunca se me olvida. Yo ya universitario. Y me dice, ¿andás pisto? Y ya trabajaba. Y me acuerdo que se sacó dinero el mismo Tomás. Yo nunca tuve un papá que hiciera eso. No tuve la experiencia. Pero qué lindo es el fluir. Él posiblemente ni entendió lo que estaba haciendo porque muchas veces nos pasa así. Y al otro se mete en la mano la bolsa y reprenden al diablo. Diablo mentiroso te reprendo en el nombre de Jesús. No, no, no. No reprenda al diablo. Suelte. De. Fluya. Y usted va a ser un instrumento. Cuando lleguemos al cielo, muchas personas van a venir a decir gracias por el vasito de agua. Gracias por esto. Hay un vendedor que viene por Santa Rosa, normalmente de San Pedro. Y por alguna razón, cuando él llega, ya está por salir, yo nunca, no puedo dejarlo ir sin un... Le preparo algo, mire, yo sé lo que es andar de vendedor en las calles o en un lugar que no es mi casa. Pero ese no soy yo, amén. Es el fluir de Dios. Es el fluir de Dios. Dios te ama. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere salvar. Dios te quiere ayudar. Que podamos fluir con la compasión del Espíritu Santo del Señor. Que podamos decirle al Señor, pon colirio en mis ojos para ver lo que tú ves. Los secretos de tu corazón, Señor Eterno. Hazme ver, hazme entender. Hay otro canto que dice, ¿qué es lo que mueve tu corazón, Señor? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Para que mi corazón también se pueda mover en esa dimensión. Amados hermanos, ese fluir de la compasión, amados hermanos. Porque en el mundo, ¿sabe qué hay en el mundo? En el mundo hay dolor. En el mundo hay gente angustiada. En el mundo hay gente llena de miedo, de opresión. En el mundo hay gente en esclavitud. Porque el mundo es terrible. Donde nosotros fuimos sacados es terrible. En el mundo hay matrimonios sin esperanza. En el mundo hay hombres sin esperanza. En el mundo hay mujeres que no saben qué hacer. Jóvenes que no saben qué hacer. La parte favorita a mí del buen samaritano es que dice, y fue movido a misericordia. La pregunta es, ¿quién lo movió? ¿Lo movió su pastor? Lo movió el Espíritu Santo del Señor. Movido. Entonces, muéveme a misericordia. Así como cuando le pide un trabajo o cuando le pide para otro teléfono, Señor bendícipe. Tú sabes que tu siervo no puede andar con este aparato. Con la misma pasión, Señor. Muéveme, Señor, a misericordia. Que pueda ser yo compasivo como tú. Y entonces, amados hermanos, en esa decisión llamada amor, va a fluir la misericordia, va a fluir la compasión, y va a fluir el poder. Porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque tenemos el poder de Dios para poner nuestras manos sobre. Y yo te pregunto, en un examen tan personal, ¿alguna vez has puesto las manos sobre los enfermos? No levante la mano. ¿Alguna vez has puesto tus manos? Es que, ¿para qué, pastor, si no se van a sanar? Ah, porque la mente es. Yo he aprendido algo. Yo he aprendido algo. Yo no soy, yo nunca he sanado a nadie, perdóneme. Ni doctor soy. Yo nunca he liberado a nadie, perdóneme. Yo no. Pero Cristo sí lo puede hacer. Cristo. Porque nosotros lo hacemos en el nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastor, yo me siento ya mejor, pastor. Me alegro mucho. Deme un segundo. Vamos a orar. Señor. Padre. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Para qué, predicar, hablar, para publicar libertad a los cautivos y apertura a los presos, para declarar sanidad a los que necesitan, lo que necesitan vendar su corazón. Si nosotros hablamos y oramos, Dios se encargará de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Lo que necesitamos ciertamente es tan solo tomar un tiempo. ¿De acuerdo? Alguien dijo por ahí. Y si oro y no llueve, tranquilo. Tan solo usted no es Elías. Pero ore. Ayer yo estaba preocupado por esos vientos de la noche. Me preocuparon dos cosas. Y le voy a ser sincero, entre dormir y despierto, no ore. Pero yo cuando vi el día así, porque hoy hay un asunto en este día especial para alguien, y cuando ya vi el día, me alegré, me alegré. Porque si llovía, algo iba a pasar ahora, algo se iba a arruinar. Yo me alegré. Yo creo que necesitamos ser, acercarnos más y entender las necesidades de las personas. Pero para tener algo que decir, necesitamos fluir, Brayron, en el amor del Señor, en la gracia del Señor. Y eso solamente va a fluir cuando le decimos, Señor, úsame, Señor. Y quiero invitarle para que se ponga de pie, porque hay algo que ahora el Señor me lo dice. Yo podría decirle, Señor, úsame, úsame. Pastor, yo le he dicho al Señor que me use y no me use. Tal vez necesitamos agregar esta frase, límpiame. Cierre sus ojos. Y dígale al Señor, límpiame. Porque Dios no usa vasos que están sucios. Límpiame, Señor. Límpiame, Dios, límpiame. Y úsame para la honra y la gloria tuya. Que pueda yo, Señor del cielo, anunciar de tu amor. De tu misericordia. De tu gracia. ¡Wow! ¿Cuántos han recibido el favor de Dios aquí en este lugar? Levante su mano el favor de Dios. Mire, Dios nos sorprende. En vez de estar poniendo en las redes que a esos o a esas mejor publique las bendiciones del Señor. Mejor cuéntele al mundo que el Señor le ha bendecido. Una hermana ayer me impactó con su testimonio porque su mamá de 90 años fue contagiada con COVID. Y ella se sentía culpable porque ella lo tuvo primero. Es una hermana en nuestra iglesia en San Pedro. Pero me impactó el testimonio. A punto de internarla. Y entonces ella dice, yo me metí al cuarto con mi mamá. Y clamé a Dios con todo el corazón. Y le dije, tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios el cual responde cuando yo le clamo. Señor, haz un milagro, Señor, en mi madre. Y escúcheme, es maravilloso. Hubo, escúchelo, que hubo un derramamiento. Hubo un fluir de Dios en ese momento. No fue necesario que esa mujer le dijo, sé que mi mamá, así lo escribió. Sé que mi mamá tiene que partir un día, pero que no sea con el COVID, Señor. Es maravilloso. No sé cuántos lo han entendido. Muchas veces he sentido que no hemos comprendido ni aún lo que cantamos. Levantamos un clamor, dice la alabanza, por sanidad y por redención. Muéstrame lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Cuando el pueblo del Señor clama, Dios responde. Cuando nosotros clamamos, Dios va a responder. Dios se va a hacer presente. Dios va a sanar y Dios va a traer a libertad a los hombres cautivos del pecado. Cautivos del mundo. Porque solamente Él puede hacer la obra. Así que lo único que tenemos que hacer en esta semana, a partir de esa semana. Úsame. Úsame, Señor. Que sea yo un portador de esperanza. Úsame, Señor eterno. Úsame. Dame las personas correctas. Bendito Dios del cielo, Rey de Gloria. Mi hermano, cierra sus ojos. Haga un compromiso. Renueve, mejor dicho, un compromiso. Renueve un compromiso. ¿Sabe? Hay tratados ahí, Glenda, en esas cajitas. Ahí hay tratados. Ahí hay tratados. A la salida hay tratados. Vamos a cambiarlo de lugar, Glenda, al otro lado. Ahí hay tratados. Tome un tratado. Lléveselo. ¿Alguien no ha tenido esa noticia todavía? Dígale al Señor ahí donde está, Señor. Límpiame. Límpiame. Santifícame, Dios del cielo. Y úsame, Señor. Úsame. Quiero ser un portador de esperanza. Señor, que tu amor pueda fluir. Que tu misericordia. Que tu compasión. Oh, bendito Rey de Gloria. Que el poder de lo alto, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser usados.